hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día yo me encuentro muy bien y con ganas de compartirles una actualización a este vídeo que está apareciendo por aquí es un vídeo que subí hace algunos meses acerca de las impresoras canon y su tema de compatibilidad con mac en aquella oportunidad yo me refería particularmente a los modelos tengo por allá una de la serie g1 o de la serie 1000 digamos el 1100 esa serie en particular ya que no es compatible con los sistemas operativos de la manzana sin embargo he leído muchísimos comentarios donde la mayoría me agradece y me comentan lo siguiente que el driver les funciona muy bien sin embargo que han tenido problemas con la parte del escáner y es ahí donde me entró un poquito la duda respecto a qué equipos estaban queriendo conectar con esos controladores y descubrí que afortunadamente el driver les sirve para casi todos los modelos de canon de la serie pixma g en sistemas operativos de mac pero tenía la inquietud porque mac en su momento si generó drivers para todos los modelos de la serie 3000 por ejemplo 3000 4000 7000 hay drivers o al menos eso creía yo porque me metí a la página de canon y descubrí que no que no están disponibles esos controladores lo cual me preocupa mucho porque sé que ustedes están batallando con el tema de sus escáneres no están pudiendo digitalizar documentos y tengo aquí a mis espaldas la pixma g 70 10 y tengo mi imac en la parte posterior entonces vamos a hacer la conexión pero con el software oficial no con el controlador de nuevo de este vídeo el cual dicho sea de paso si te sigue sacando del apuro pero quiero que imprimas y digitalices de manera correcta en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace a mi página web donde están todos los controladores para estos equipos pixma g mencionar que son los controladores oficiales así que no tienes que tener ningún problema con su instalación yo voy a proceder a instalar esta canon pixma g 70 10 de manera inalámbrica con uno de ellos con el controlador destinado para la serie 7000 así que acompáñame a ver la pantalla y vamos a ver cómo lo realizamos este es el controlador que yo les compartí en el vídeo que les mencionaba y que les permite conectar o configurar una amplia gama de canon en sus sistemas operativos de mac sin embargo aquí les estoy poniendo los controladores que en su momento fueron oficiales por parte de canon para toda la serie pixma g de acuerdo a la que ustedes tengan pues ustedes descarguen ese archivo van a encontrarse dos por si alguno no les funciona prueben con ambos en mi caso voy a comenzar con mi pixma g7 que es este de aquí muy bien yo me voy a conectar de manera inalámbrica así que únicamente voy a lanzar el dmg vamos a esperar a que lo abran muy bien aquí está el setup de canon le vamos a dar doble clic vamos a darle siguiente nuestra contraseña de su sistema operativo de mac y vamos a esperar a que comience la instalación vamos a darle iniciar configuración siguiente de hecho inclusive está descargando nuevos controladores así que esto es muy positivo vamos a esperar a que termine y les recuerdo en mi artículo les ha incluido para toda la serie pixma g ya sea desde la 1000 hasta la 7000 entonces vamos a ver cómo va nuestra descarga esto va a depender únicamente de la velocidad de conexión que ustedes tengan aquí en mi caso ya casi termina vamos en 8 de 9 muy bien el contrato le decimos que si aceptamos aquí esperamos un momento más en el paso 1 muy bien dice que está comprobando el estado de la impresora les repito yo estoy de manera inalámbrica no la he cableado sin embargo si no puedo pues la voy a hacer por cable vamos a ver aquí si la encuentra como les comentaba aquí están todos los métodos a través de su red local a través de algún servidor o punto de acceso o de manera directa por cable usb vamos a escoger el primero que si está encendida así si está encendida vamos a ver la está buscando en su caso si su equipo multifuncional tiene conectividad inalámbrica pues adelante dice que no la pudo encontrar así que así que le voy a dar siguiente y aquí me está diciendo los pasos que tengo que hacer entonces me voy a ir a mi equipo y voy a localizar este ícono de conexión y lo voy a mantener apretado tres segundos esto qué bueno que nos aparece para que ustedes también si tienen esta problemática lo puedan ir solucionando aquí junto conmigo y miren aquí está el botón en nuestro funcional lo voy a mantener presionado tres segundos y me dice que siga las instrucciones del pc así que me voy a regresar de nuevo y le vamos a dar siguiente y como pueden darse cuenta ya encontró nuestra impresora g7000 conectada a nuestro router inalámbrico le decimos que en efecto es esta y de esta manera ustedes con la herramienta oficial de canon van a estar configurando sus equipos dice que wifi quiere acceder a la llave de mi conexión vamos a decirle que sí para que ustedes puedan disfrutar de todas las funcionalidades de su equipo no nada más como impresora esto ojo para todas aquellas multifuncionales canon que cuenten con escáner para los que tengan serie 1000 pues los invito a utilizar el guten print todavía este les va a permitir imprimir y sacarle provecho a su equipo no soportado de manera oficial por canon por qué razón desconozco entonces aquí voy a continuar con mi instalación vamos a ver va a tomar algún tiempo y dice que ya está conexión finalizada así que siguiente fíjense está descargando la utilidad del escáner de canon esto es muy bueno para todos aquellos que me han estado preguntando que cómo escanean ya va al 50% ahora va a instalar la utilidad del escáner ahorita la vamos a lanzar y hacemos alguna prueba para que vean que si funciona perfecto 100% vamos con el paso número 3 agregar impresora muy bien vamos a yo por ejemplo aquí tengo un firewall y me dice que la aplicación de canon se quiere conectar a internet le voy a decir pues que siempre lo permita esto porque yo tengo un firewall para efectos de seguridad aquí le vamos a decir permitir y nos vamos a agregar impresora muy bien me lanzó por acá un aplicativo y aparte me abrió una parte del manual de la g7000 me voy a ir al aplicativo y voy a seleccionar la impresora el nombre la canon g7000 aquí está recopilando información dice que leer print está seguro así que aquí nada más le vamos a dar a agregar se está configurando vieron qué fácil está resultando voy a minimizar esta parte del navegador porque ya la hemos agregado así que ya nada más vamos a darle siguiente y continuamos esperando unos minutos dice que ya puedo imprimir entonces voy a darle impresión de prueba y les muestro de hecho me dice que así saldría la impresión de prueba así que pues le vamos a dar a imprimir y voy a grabar el vídeo acá con el móvil para que vean que si sale muy bien ahí ya estamos grabando como podemos ver aquí se nos lanza el icono de canon con un documento pendiente y vean ya tomó la hoja y ya está en ello excelente y como vemos pues a color vamos a darle siguiente y es que quiero mostrarles la utilidad del escáner esta misma hoja que salió la voy a poner en la cama plana del escáner para que vean si digitaliza o no muy bien dice que si quiero visitar el sitio de canon en línea le voy a dar continuar aunque en realidad pues realmente no lo vamos a minimizar cerramos esta parte y vamos a lanzar el escáner donde está pues lo vamos a averiguar juntos nos vamos aquí a nuestro launchpad vemos que nos generó un contenedor de aplicaciones que dice canon utilities aquí le vamos a dar un cliccito y vemos que dice y vemos que dice canon ij scan utility light le vamos a darle un clic nos ha lanzado una aplicación con un icono muy feo que dice pues utilidad de escáner y tenemos todo esto si se ve muy como de los 90s configuración me imagino que aquí está todo el tema de resolución por supuesto tamaño ah por supuesto si vamos a utilizar el adf también podemos aquí ya tienes todas las opciones de verdad de tu equipo si es que tu equipo trae alimentador automático de documentos ya vas a poder hacer uso de todo eso escaneado automático escaneado de documento tienes toda 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 la configuración resoluciones destino todo todo maravilloso de verdad encantado híjole estoy muy emocionado yo espero que tú también porque sin duda esto les va a resolver la vida a todos aquellos que no pueden escanear y a los cuales en el momento que termine este video les voy a estar compartiendo el link de este video porque en verdad vale mucho la pena aquí voy a escanear un documento únicamente es más aquí no le voy a hacer nada vamos a cerrar esto de y nos vamos a regresar aquí y ya nada más le voy a decir que pues automático vamos a darle dice escaneé seleccionando automáticamente los ajustes bla 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 de momento no lo vamos a volver a mostrar aceptar y fíjense dice buscando escáneres el escáner se está calentando no abra la tapa mensaje muy de los noventas y si se escucha en nuestro multifuncional canon pixma g70 10 se escucha el proceso de digitalización de verdad que emoción siento ustedes no me están viendo pero sé que a muchos les va a solucionar esto y estoy de verdad muy muy contento en poder aportarles algo útil en la medida de lo posible de los tiempos y de la gestión de este canal es para mí muy satisfactorio ayudarles a resolver sus problemas con tecnologías de información vamos a ver toma sus instantes como que no es lo más veloz por el tema de que se calentó primero vamos a ver ok me lo mandó a imágenes perfecto aquí vamos a ver barra espaciadora y aquí está lo que digitalizamos muy bien maravilloso entonces damos por concluida esta parte de la configuración de la serie pixma g en este caso la 70 10 pero con los drivers que les comparto en mi página web y que ustedes pueden descargar directamente sin publicidad porque a cómo me chocan esos acortadores que te dicen descarga de aquí le picas y te manda una página con asquerosa publicidad y luego te manda otra con más asquerosa publicidad hasta que o desistes o de plano eres muy persistente o tienes una necesidad de verdad de solucionarlo yo no a mí me repatea eso ya youtube me apoya mucho con el tema de adsense y también mi página por el tráfico pues recibe pagos de adsense así que esas son las maneras en las cuales yo veo una recompensa económica a este esfuerzo entonces ya podemos imprimir y escanear pues bien eso ha sido todo espero que este vídeo haya sido de verdad muy útil para ti que estos controladores de verdad te solucionen el problema de la digitalización y por supuesto que tengas el control absoluto de tu impresora para controlar los tonos el tipo de papel la calidad de impresión que tú deseas y si fue así por favor te invito a que me regales un super like en el vídeo y también a que me dejes un comentario en la cajita destinada para ello que con mucho gusto los estaré leyendo y contestando que tengas un buen día y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y y y y y y